Operación Eurígor Después de dos años de trabajo del grupo de gente que lo estamos llevando donde práctica, o sea, principalmente lo que tratábamos era de demostrar que el índice no es que esté falseado o manipulado, es que no existe que tenía que haber operaciones de préstamos en interbancarios y no hay, y son simples estimaciones, en una encuesta vamos muy despacito, logrando obtener documentos que nos sirvan de prueba preconstituida para poder llegar a un juzgado y decirle a un juez señoría, el dato del BOE es falso y que no te diga señores mientras vayas este paseo directamente, cuando lo teníamos ya todo terminado habíamos metido una última consulta al Banco de España el día 2 de mayo y bueno, ya había pasado tiempo suficiente como para entender que hay silencio administrativo y que no nos había respondido, y ese documento no servía para pedirle a cualquier juez oiga señoría, venimos a demandar esto, los datos no aparecen no podemos ya acudir a más sitios, ya le hemos pedido todo y aquí está la justificación documental con los registros de entrada de todos pídalo usted, para que se viera que efectivamente no hay datos y ocasionar lo que puede ocasionarse resulta que está ya el escándalo de Barclay están investigando todas las comisiones de supervisión financiera del mundo a todos los bancos, Japón, Canadá, Estados Unidos, Suiza, la Comisión Europea y estos señores ni más ni menos que pastan una multa pastan es, reconozco, que he manipulado el índice la gente todavía no ha tenido acceso a los documentos traducidos de la FSA que es el supervisor bancario del Reino Unido ni tampoco a las sesiones del Parlamento de cuatro horas del Reino Unido para empezar, allí hay, en el documento de la multa, en el expediente grabaciones, interceptación de correos electrónicos y el sistema era el siguiente los traders de derivados y de apuestas en corto a diez días como máximo le decían al Departamento de Comunicación de Datos a Leuribor los números que necesitaban ahora sí también es un gollo en bolsa si hago las apuestas sabiendo el número que va a salir cualquiera entonces todo estaba en función de lo que hacía la gente que juega con derivados o con posiciones cortas a la mierda no queda bonito decirlo pero a paseo cualquier consideración acerca de los miles de millones de libras y de euros y de dólares referenciados estos contratos de prestamistas ordinarios de gente hipotecada de prestados personales de los propios estados no nos esperábamos ni por un momento que esto pasara porque claro, ahora ya sí existe un documento público donde se reconoce por parte de una autoridad pública de otro estado que el índice está manipulado dicta una resolución e impone una multa y encima el inculpado reconoce y acepta la multa ya tengo base para entrar directamente en cualquier juzgado nacional el plan estamos contactando ya con muchísimos abogados se van a colgar los modelos de demanda que son cuatro para que la gente pueda reclamar la deliquidación de cuotas una, la más importante la posibilidad de parar las ejecuciones hipotecarias en base a una liquidación errónea o excesiva de los tipos de interés que se han aplicado la primera se ha metido en un juzgado de la provincia de Barcelona y se ha aceptado por lo menos la admisión a trámite un segundo tipo de demanda que es el sujeto que esté pagando su hipoteca pedir una reliquidación y si no aparecen los datos evidentemente el tipo de interés de cero operación de préstamo de depósito es cero nuevamente me hace usted el cálculo y me dice señoría, ¿cuánto me debe el banco? que conlleva además la posibilidad de resolver el contrato contrato de préstamo el elemento nuclear es el interés si resulta que me ha cañado en el interés el código civil me da base para pedir la resolución del contrato y encima me da base para algo que no sabemos si me van a aceptar los jueces que es incluso para resolver el contrato sin que yo devuelva ni un duro y el banco en cambio si me tenga que devolver a mí los intereses que me ha cobrado de más pero es que además incluso aunque se hace este principio general de que resuelto o anulado un contrato hay que devolver las cosas a su estado original es decir usted me devuelve el interés cobrado de más yo le devuelvo el capital sin intereses que le debo hasta ahora en cualquier caso eso supone la resolución del contrato te coges esa sentencia te vas al registro de la propiedad le dices al señor dictador que aquí hay una sentencia judicial y que cancele la hipoteca que ya no garantiza ningún contrato porque está resuelto y obligarías al banco a reclamarte esa cantidad en un procedimiento ordinario echarle dos o tres años más tal y como están los tribunales de atascados y además encima sin garantía hipotecaria este es otro dos años más para ejecutarlo a lo mejor un tercer tipo de demanda que sería para la gente que ya ha pagado o ha sido desahuciada es decir para los que han pagado su préstamo y resulta que la habían estado engañando todo este tiempo o para los que han sido desahuciados de sus casas para pedir una indemnización por los daños y perjuicios causados y un cuarto modelo que es para la gente que tiene por ejemplo los miles de millones de euros o de obligaciones referenciadas al Euribor el escándalo es tan grande si tenemos razón y creemos que la tenemos que debería de tumbarse la banca entera porque simplemente se dice que hay entre 360 y 500 billones de dólares referenciados al Euribor pues échale los billones de euros referenciados al Euribor y ahora imaginaos que no hay ni una sola operación que justifique nada y que todo son estimaciones y claro todo el mundo ha firmado en base a las disposiciones en la ley que decían que las operaciones deberían de incluir un importe en euros la identificación de los sujetos el importe total de todas las operaciones diarias hechas claro oiga yo confiaba en que existía un mercado es más usted lo llama interbancario si nada más que hay opiniones eso no es un mercado usted me ha engañado por completo a mí y a todo el mundo escuchado ¡Gracias!